Oigan, y nos vamos ahora. Ay, oigan, en verdad, en verdad, en verdad, me da mucho gusto siempre, pues decía, ver que gente que quiero le vaya bien y prospere. Y en este caso, los quiero invitar a que, por favor, no se pierdan a partir de este sábado 25 de marzo el programa de mi amiga Mónica Noguera, a la que quiero mucho. Ayer hablé con ella. ¿Cómo estás, Michito? Ay, no, 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 no. Estoy muy nerviosa con el estreno. Ay, amiga, mucho éxito. A ver, platícame. Ay, bueno, Michito, este sábado 25 de marzo, 7 y media de la noche, llegó, se llama Llegó la Hora de Cantar, Bailar y Recordar. Y yo creo que no hay mejor conductora para este tipo de programas que Mónica Noguera, que sabemos que ella sale del primer canal de México, canal musical de México, que fue un éxito y en Latinoamérica, creado aquí en México, que es Telehip. Entonces, Mónica, imagínense a todos los artistas que no ha entrevistado, no solamente de talla local, nacional, internacional. En verdad, Mónica Noguera tiene el tema de la música bien presente, lo mastica perfecto y le dieron su propio programa a mi mona, que me da mucho gusto. Esto va a ser a partir de este sábado 25 de marzo, será los sábados a las 7 y media de la noche, 43.1, imagen televisión. Y miren, van a recordar cosas bien padres musicales, va a tener invitados, va a estar padrísimo, va a estar muy padre, así que me da mucho gusto que Mónica Noguera le den su propio programa, creo que se lo merece. Es una mujer, aparte de bella y espectacular y buena persona, muy talentosa. Y la estaremos viendo en lo que es su, ahora sí que es su mata, ¿no? Que es el tema de la música. Así que no se lo vayan a perder, seguramente va a ser una propuesta muy padre y a todos los va a tener, miren, al filo de la butaca viéndola. Así que ya llegó la hora. Muy bien, Mónica, te quiero, hermana. Que te vaya súper bien, Dios te bendiga, Dios te prospere y te deseo lo mejor en este nuevo proyecto, donde vas a brillar como lo que eres, una pinche estrellota. Amiga, te quiero y te oro. Besos a Mónica Noguera. Dice por acá, Rocio Castillo, me encanta como conductora, es muy buena la mona. Ay, si yo la quiero. Rosemary de la Rocha, si un abrazo. Ay, Rosemary, te mando besos, mi niña, ¿cuándo vienes? Si un abrazo de mona, trabajamos juntas en Telemundo. Dice, pero es que Rosemary es una piedra muy importante ya de los United, no, la Rosemary. Si antes me habla tú. Dice por acá, Verónica Vázquez, ¿mich, qué opinas que Andrea Legarreta anda a un dúo con Cristian de la Fuente? Ay, pero ese chisme no fue verdad. Miren, así como le he echado las habladas a la Legarreta, lo voy a reconocer. Ella alguna vez fue Cristian de la Fuente, y discúlpenme, o sea, tampoco la voy a culpar a Andrea Legarreta, pero cualquiera que ha visto a Cristian de la Fuente en persona, ay, Dios mío, o sea, no puedes evitar piropearlo. Está precioso, o sea, es un hombre, es una belleza, es de los pocos hombres que yo digo, qué hombre tan perfecto. Es un hombre guapo, 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 guapo. Y a Andrea, pues, jugando, a lo mejor le gustó que, a ver, que estés casado, casado, no quiere decir que no puedas echar ahí como que la miradita, ay, mira, está guapa, está, ay, o sin caso de que, no, está guapo este. Pues estar abierto me impide ver el menú. Y a lo mejor jugueteó con eso, pero no la culpo, si el hombre es un Adonis. El Cristian del Noce, si lo han visto en persona, está espectacular. Y de ahí no pasó, hicieron mucha huella con eso, pero eso no fue el tema. Con Andrea Legarreta se dijo mucho, pero no fue así. Entonces, digo, tampoco, nada más le voy a tirar por tirar, hay que reconocerlo, la mujer jugueteó ese día, y no la culpo, porque Cristian de la Fuente está espectacularmente guapo. Y cualquier mujer, o sea, todos los que hemos visto a Cristian de la Fuente es como que, a ver, me se cae la baba. Dice, Numi Marzo, claro, como yo no puedo dejar de decir qué guapo es mi, ay, mi niña, pero tú sabes, amiga, que tú y yo nos juntaríamos a limarnos las uñas, o sea, conmigo no hay peligro. O sea, dice por acá, Cesoto76, hable, ahora sí que le hace honor al nombre del programa, ya llegó la hora, bien por la mona. Ay, sí, mona, te deseo lo mejor, amiga, que Dios te prospere mucho, que tengas mucho rating, y siempre lo he dicho, este, yo siento que te tienen un poquito ahí desperdiciada en esa televisora, y me da mucho gusto que ya te estén dando tu programa, porque te lo mereces. Sé la trayectoria que tiene, lo que has trabajado, y aparte, la vida personal de mona, que tengo el honor de conocer, que no voy a decir, obviamente, porque son, porque obviamente cuando alguien me cuenta algo en secreto, no lo revelo, aunque no lo crean, sí me cayó cosas, este, entonces, este, admiro mucho tu vida personal, amiga, sé lo que has batallado, sé lo que has luchado, y me da mucho gusto, mona, que estés brillando, amiga. Te quiero mucho, 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 mucho. ¡Suscríbete al canal!